Hola Cristina, buenas tardes, Ana María, Araceli, hola a todas. Me quito gafas, que si no ya sabéis que no leo. Con gafas, quita gafas. Carmen, DC, Carol, Carmela, buenas tardes. M, Poche, hola, buenas tardes a todas. Cruz, Señor, Gloria, Rocío. ¿Os acordáis de qué iba hoy el tema, no? Era la tabla de superhéroes friki para el Jordi. ¿El soporte para la tablet? Bueno, para la tablet, bien puede ser para un libro. Mira, tengo la agencia aquí, el Jordi se ha subido y seguro que no se entera. Ana María Calleja. Cruciñol, ¿quieres estar en el vídeo en directo? Porque has mandado la invitación. Sí, cómo mola. Vale. Lleva detrás mío para que le haga el soporte de la tablet un montón de tiempo. Y nosotros, perdonad, sí, Jordi, está el de Tipsa. Que vienen a buscar los pedidos. Y este se ha subido, digo, lo mismo no se entera. Y el otro venga a pitar. Vale, pues eso, que lleva un montón de tiempo detrás mío para que le haga, en casa de la verdad, cuchara de palo, ya os lo digo siempre. Yo todo lo que tengo por aquí de organización y está todo sin decorar, vamos. Y él tiene el soporte de la tablet, que se pone allí la tablet para su juego y algunas cosas. Y lo mismo, madera de M sin decorar. Y hice los diseños de unas plantillas para decorárselas, pero hace como dos meses quité los diseños. Así que, digo, hoy vamos a hacer el soporte. Chedes, buenas tardes. Ana Cáceres, Hortensia, Rejane. Oli. Pues eso, hoy el tema va de Avengers, de los Vengadores. Vamos a usar tres plantillas, ¿vale? Hice el diseño de cuatro o cinco, pero voy a usar tres porque, a ver, el soporte de la tablet tampoco no es tan grande, no da para poner mucho más. Mi idea también es hacer una camiseta, ¿vale? Con pintura puff de esa que se infla. Pero eso ya será otro día. Yo me voy hidratando porque hace calor, ¿vale? A ver si se van conectando. Entonces, pues ya le toca a Pobret, pues eso, pues ya le toca a Pobret. Y hace dos, pues ya os digo, dos o tres meses que le hice el diseño de las plantillas, que hice cuatro o cinco, que no están ni subidas en la web ni nada. Y ahí estaba la criatura esperando que le hiciera la tablet. Así que hoy, hoy toca tema superhéroes para los frikis. Bueno, yo es que Jordi y yo somos muy frikis, ¿eh? Somos muy de Marvel. Marvel, Star Wars y todas esas cosas. Así que hoy, hoy, hoy le toca a Jordi. Pilar Deco, buenas tardes. Anda que no, no, calorendo, ya te digo. Hoy tienes calor, Araceli. Aquí, aquí sí hace. A ver, aquí os digo, ni somos extremos en la calor, al menos en Tarragona, ¿vale? Ni somos extremos en la calor y tampoco somos extremos en el frío, ¿vale? A ver, cuando hace frío, hace frío como en otros sitios, pero a lo mejor nada extremo, yo que sé, 10, 12 grados. Y cuando hace calor, pues no lo sé, a lo mejor 30, 32, pero bueno, tampoco algo extremo como veo yo por ahí, ¿vale? Depende. Eso lo ha dicho, hace pizza. Que no salía del coche el cabrón. No salía del coche. No sale, ha salido del coche y dice, ¡guau, qué calor haces! Fuerte no se quede de la piscina, amigos. Si la piscina te mete y sale. La piscina te mete y está fresquito, pero cuando sale, está sudando otra vez. Bueno, a ver, os comento. Os voy a ir enseñando, me voy a adelantar alguna cosita, ya sabéis. Y os voy a enseñar las tres plantillas, ¿vale? A ver, mirad, una es esta, que es de 30 por 30. A ver si las frikis como yo sabéis quién es. Venga, se aceptan apuestas. En el sur del sur es mortal, ahora 37. Sí, por eso digo que aquí, a ver, yo que sé, 32, si hace mucha calor, a lo mejor 34. Cuando hace frío, pues yo que sé, a lo mejor 6, 8 grados, 10, pero que ni muy extremo para calor, pero tampoco muy extremo para el frío, ¿vale? A mi hijo, para que me recogiera la fregona, me derretía. Ivanez Piqueras, buenas tardes. Bueno, a ver, ¿alguien sabe quién es aquí el personaje? Que es una de las plantillas que vamos a usar. A ver si hay frikis como nosotros, que si hay alguna, seguro que sabe quién es. Artevie, Nuria... Bueno, veo que nadie sabe quién es. Me voy a esperar un poquito, a ver si alguien... Ay, a ver si así lo veis mejor. Vale, es que esta es en tres capas, ¿vale? Ahora os iré explicando. Yo creía que te habría puesto el plumazo. Bueno, es Thanos, ¿vale? El malo malísimo de los vengadores. Entonces, os explico. Va en tres partes. ¿Qué he hecho? Mirad. Lleva tres partes para formar lo que sería la cara. Y aquí una frase muy mítica de la película, que es yo soy inevitable. ¿Vale? Entonces, esta va a ir por la parte de atrás del soporte. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Lo primero... Quita el audio, Jordi, si nos acopla. Lo primero que he hecho ha sido darle una base de blanco, ¿vale? Porque ahora tenemos que el Thanos tiene la cara como lila, como morados. ¿Vale? Entonces, veis que he puesto como un gris verdoso de base. Entonces, lo primero que hay que hacer es darle una base blanca, ¿vale? Si no, luego no van a quedar los colores que tienen que quedar. Entonces, lo que es la cara, que es esta parte de aquí, el fondo, pues lleva con esponjita una mano de blanco. Luego, lo que es la frase, que es lo que os digo, yo soy inevitable, también está de blanco y luego lleva mixtión en relieve ahí, ¿vale? Porque vamos a trabajar también con pan de oro. Pan de oro y pintura en plata. ¿Vale? Entonces, le he puesto mixtión ahí en relieve. Vale, esto es la parte de atrás. Vale. Esto es la parte que se mete en el móvil, digamos, esto es lo que apoya. Esta parte va aquí dentro, aquí es donde se pone la tablet, el libro, lo que queráis. Entonces, en esta parte de aquí lleva esta otra plantillita, que vuelvo a las mismas. Las frikis, como nosotros, que habéis visto los vengadores, sabéis que en la última parte de Avengers, Avengers, donde muere Iron Man, muere porque chasquea los dedos y dice, yo soy Iron Man, ¿vale? Pues esta plantilla es Iron Man. Así te va a poner a contar la película. Calla. Es para que lo entiendan, leche, si no. Es Iron Man chasqueando los dedos y la frase de I am Iron Man, o sea, yo soy Iron Man, ¿vale? Que es otra frase mítica de la película. Yo soy Iron Man. Entonces, es la mano de Iron Man chasqueando los dedos. Esta plantillita es la que le he puesto aquí. Entonces, ¿aquí qué le he hecho? Primero le he puesto la plantilla y lo mismo, todo una base de blanco, ¿vale? Luego, todo lo que tenía en blanco he marcado, o sea, he rellenado con blanco y luego he rellenado con el rojo, ¿vale? Porque Iron Man, su traje, es rojo y dorado, ¿vale? Entonces, primero he rellenado de blanco, luego he rellenado de rojo y como veis, vuelve a haber mixtión ahí en relieve, en pasta, ¿vale? Porque el traje es rojo y dorado, ¿veis? Como brilla, pues eso es el mixtión. Y ahora ahí le pondremos el pan de oro. Entonces, todo esto es el soporte y la parte de atrás, ¿vale? Luego iremos haciendo la parte delante. Lo primero que voy a hacer es ir poniendo el pan de oro, porque si no, si intento trabajar esta parte de aquí me voy a quedar pegada. Voy a ponerle primero el pan de oro y así ya no me voy quedando pegada por dos sitios. Vale, venga. Voy a dejar caer ahí un poquito. Esto no lleva mucho rato puesto, espero no tener ningún problema. A ver. Vale, y en todo esto de aquí le hacemos lo mismo, ¿vale? Le voy poniendo el mixtión. Todo esto que sobra se viene pastelado de aquí. Esto que también sobra también se viene pastelado. Vale. Yo me imagino que todas tendréis o hijos o alguien que conozcáis que les mole las pelis de Marvel como a nosotros. No creo que seamos únicos en nuestra especie. Porque cuando vamos los cines están llenos. O sea, hay mucho friki como nosotros, vamos. ¿Veis? Voy poniendo pan de plata, luego ya sabéis que lo que sobre lo voy retirando y lo aprovecho para otras cosas, ¿vale? Lo voy echando al botecito ese. Con un vinito hasta ahora, hija. Hasta ahora no pega mucho un vinito, ¿no? Vale, este trozo. Pues sí, lo digo yo. Vale, este... Esto lo dejo por aquí. Voy a coger un folio para ir recogiendo el pan. Bien, ya sabéis que luego me lo voy echando en este potecito todo mezclado. Que luego lo utilizo para otros proyectos que van cosas así... Que le meto los tres colores, vamos. El oro, el plata y el cobre. Vale. Te juro que te voy a matar, ¿eh? Porque, ¿eh? ¿Qué he hecho? Nada, ya te contaré. Ahora dice que me va a matar. Vale, venga. Le voy apretando un poquito el pan para que vaya cogiendo ahí. Esto suavecito, suavecito. Vale. Y ahora vamos a ir retirando. Donde no haya mis tiempo, pues ya sabéis, no se va a agarrar el pan de oro. Y si en algún sitio me he pasado, como puede ser ahí, que tiene toda la pinta, pues ahora miraré como lo arreglo. Pues si yo te dice, el cabrón, sale a pitar, pitar Silvia y no sale del coche. Ha salido cuando ha visto el patecito por encima. Y dice, ¡guau, qué calor hace! Digo, no, si ya, algunos hacen calor, para otros, estamos ahora aún en... No, la Aracili dice que tiene calor. ¿La Aracili tiene calor? Eso dice. Uy, pues que tiene que estar Sevilla ardiendo. Tiene que estar Sevilla ardiendo. Tiene que estar Sevilla ardiendo todo. Este pincel no me va bien. A ver este. Mira, estamos hablando de recetas, Silvia. ¿De recetas de comida? Sí, podría hacer algún día un puchero ahí, que a ti te gusta eso. Oye, que yo de profesión soy cocinera. Mi profesión es esa. Aquí ha pillado mi gestión por todos sitios. En la época de la dieta tenía un fotito de los experimentos conmigo. Si tengo fotos y todo, algún día quiero abrir un Instagram de cocina. Aquí ha pillado pan de oro por donde ha querido. Bueno, lo borré. Le alijaré. Está bien. Una vez. Ya. Está bien, claro. Pero que el otro lado no se haya enganchado tanto No sé por qué se ha enganchado Porque llevaba adhesivo de ese en la plantilla No sé por qué se ha enganchado tanto No debería ¿Veis? Si le rasco va saliendo ¿Veis? Va saliendo Pero no sé por qué se ha enganchado Porque la plantilla llevaba spray Bueno, luego lo sigo arreglando A ver esta si se ha enganchado bien Yo le hice no puesto hasta que he enviado Con eso te lo digo todo A ver esta El Jordi por donde va va poniendo aire acondicionado A ver si es que la normal es el estudo A ver, yo tampoco lo que de esto Falta que tenga un poquito de más Pero que no hace calor Pero ahora mismo A ver, hasta ahora no A 28, 29 grados La sombra Lo mismo que en el otro lado También con el spray Y se ha pegado Vale, puede ser que sea el spray Y al poner el pan de oro Es el spray lo que ha enganchado No es mixtión Porque es que digo Estoy yo ya flipando Por fin llegó el turno Después de un año y pico Con la tabla ahí Con el DM Un año y pico Yo he dicho de otras más Yo el aire acondicionado Tengo desde la 11 No he puesto el aire Desde la 11 Me parece chicas Que lo que ha enganchado Ha sido el adhesivo De las plantillas Porque digo No tiene sentido esto El adhesivo de las plantillas Es lo que ha enganchado Ahora el foil Ahí el foil El pan Le voy a quitar lo que pueda Y lo que no Pues es quedar ahí Cuando dice Pues lo tengo clarísimo El adhesivo de la plantilla Es lo que ha enganchado el foil Ahí el foil El pan La mía me ha entrado con el foil Esto aún no ha salido algo más Pero aún así Luego lo disimularemos con algo Y ya está Le pondré más vistión por ahí Y arreando el gerundio A ver Esto Me lo voy a recoger por aquí Esto también por aquí Y esto para este lado Vale Vale A ver Me voy a destrozar el pincel Y era nuevo ¿De qué te ríes ya, Jordi? Yo pongo el aire acondicionado Ya tú Y el Julio Agosto Ya lo dan 24 horas Y me conecto A la red del vecino Y que estuvieras de ocupa Ya os digo yo Que este Jordi No tiene ni idea buena Bueno, luego lijaré un poco esto Para ver si Pero vamos Que lo tengo clarísimo El adhesivo de la plantilla Ha enganchado Mira, veis que hace Hasta una línea recta aquí Ha enganchado el El pan de El pan de oro Bueno Luego lo iré arreglando Vale Lo que os comentaba Primero Como la base es oscura Es un A ver Que os enseño este Es una chal Se llama Cemento ¿Vale? Es como una especie de Gris verdoso ¿Vale? Entonces Veis lo primero que he hecho Ponerle Una base blanca Para trabajar Sobre Una base clara ¿Vale? Si no Iba a costar mucho después Que coja El color Que tiene que coger esto Así con la liza También se va un poco Le he puesto el spray Justo para que no Se pasara El foil Y el mistión Para ningún sitio Y resulta Que me lo he hecho Al revés Lo que se ha pegado Ha sido El adhesivo Vaya tela Aquí queda más disimulado El otro queda peor Vale Bueno Volvemos a las mismas Primera parte Esa parte de aquí Como el fondo es oscuro Le he pintado de blanco Vale Segunda parte Ahora esto Lo tenemos que pintar El Thanos Tiene la cara morada ¿Vale? Entonces Voy a mezclar Un poco de gesso blanco Con las virutas Indigo ¿Vale? Y iré consiguiendo Diferentes tonos De morado Vale Ahora le estoy echando Bastante Porque me interesa Que en la parte de abajo Sea un morado Más oscuro ¿Veis? He hecho El pigmento Y lo vamos Lo vamos moviendo Podríais utilizar Una pintura acrílica Morada ¿Vale? 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 Hay que mezclarlo bien, ¿vale? Porque los pigmentos se componen de diferentes colores. Entonces hay que mezclarlo bien. A ver, mi soporte lo hubo peor en el paso, ¿eh? Bueno, otra pena para mi... No, comentaré como con lo de las dos y topares, que lo... Que le pusiste y vestido. Le pusimos vestido. Me liaron de mala manera a mí estas mujeres. Vale, a ver. Esto también lleva adhesivo. Pero también tiene la pinta de que ya no pega. Estamos apañados hoy con el adhesivo. ¡Ay! Pues esto es lo que ha hecho que se me pegue el pan. El spray de la plantilla. Aquí ha quedado más disimulado, pero en el otro lado me va a tocar lijar bien. Vale, ¿veis? Lo he dicho. Una primera base de color blanco, ¿vale? Ahora encajamos encima de donde tenemos el blanco. Y con una esponjita podéis utilizar un pincel. Le voy a ir metiendo el lila, ¿vale? ¿Alguien de aquí sabe quién es el Thanos? Y mira que lo tiene, estábando orientado, ¿eh? Digo, porque si no lo sabe... Es que está de nuestra edad. Sí, es que no somos los únicos frikis de España. Habemos muchos. Digo, lo mismo nadie sabe... Nadie sabe quién es el Thanos. Digo, estamos apañados. Sí, el del guantalete. Sí, menos mal. Infinito yo, así el del guantalete, exacto. Que luego el guantalete es el que se pone... Bueno, lo adapta el Iron Man. Para mí se ha quedado ya. Pues salte y vuelve a entrar. Vale, primera mano. ¿Veis? Sobre el blanco le ponemos el color lila. Lo voy a secar. Si no, costaría mucho, ¿vale? Coger el color lila sobre un fondo tan oscuro como es este. No, 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 no. El domingo estrena en flash. Vale. Mirad, vuelvo a poner la plantilla. Y ahora le voy a hacer... No es de los que están buenos. No, este no. El Thanos no es de los que están buenos. Buenos están el Capitán América, el Thor. Hombre, yo ni lo le dije, este sí puso cacha, ¿eh? A ver, ya sabéis, siempre utilizo el mismo pincel, que luego es patarro, y le vamos a hacer una sombrita alrededor, ¿vale? Vale. vale, mirad, veis no te cayó se cayó le echo una sombrita ahí esperad que tengo aquí el color rojo y como no lo recojo me la va a liar parda vale, segunda parte hemos hecho la base ahora encajamos esta parte de aquí que sería la segunda parte de la cara vale, entonces hay que buscar es una plantilla que va en tres capas veréis que hay trozos que va a pillar más oscuro otros son más claros va creando diferentes sombras vale, ahora este mismo color de lila le bajamos más el tono vale, voy a decirlo vale, voy a decirlo vale, voy a decirlo voy a descargar en un papelito ya a ver si consigo suficiente contraste si pintemos en una habitación que tengo una pared de negro una pared de negro para hacer la estrella de la muerte bueno, sí, eso la estrella de la muerte en plan Star Wars como si fuera el espacio pues la pared está de negro pero el espacio el espacio no está oye, pues ya me hace un directo así yo te voy filmando y tú vas pintando en la pared Silvia eso con las plantillas gigantes donde estarán las plantillas ah, ya sé estar en el armario de arriba si, está en el armario de arriba bastante grande pues tú te harías pero hay mucha gente que pinta la vida de Madrid sí, la pintemos de negro para luego con unas plantillas hacer como si fuera el espacio hacer la estrella de la muerte el alcohol milenario los cazas imperiales y todas esas cosas la pared ya te digo se quedó de negro pero lo otro no está lo otro no está hecho en casa del herrero de cuchara de palos le estoy diciendo vale, venga veis, levantamos y ahí ya se va formando una parte de la cara sí, sí la pared está negra o sea hay cuatro paredes obviamente vale, tres están en un gris perla muy clarito y una se pintó de negro para hacer eso la galaxia vale la estrella de la muerte el alcohol milenario con el estrellas todas esas cosas pues se queda de negro y de negro así vale se me ha manchado que es rojo ¿por qué? me ha manchado en Sevilla me ha quedado que está cayendo en Sevilla para que ella tenga diga que tiene calor ¿no? porque siempre está dice que tiene frío vale ¿veis que ya se va formando la cara? vale pues ahora tercera capa que es la de aquí abajo volvemos a encajarlo a ver la cara la cara la cara está aquí la cara espérate ahora la enseño bueno la enseño boca abajo eso es lo que va a terminar de hacer el careto aquí del señor del señor Thanos a ver que me encaje la oreja donde tiene que ir a ver con esa vista de lince Silvia sí porque en los directos no sé cómo me las apaño pues hago el metro que se me queda todo torcido vale y ahora el mismo color de lila volvemos a meterle más blanco es que este señor tiene la cara morada ¿vale? Juego de Trono también Juego de Trono si no la hemos visto todas las temporadas yo que sé cinco o seis veces lo menos Jordi cinco o seis veces pues eso y de War Kid Dea me pasa lo mismo y los Brigerton ya ni te cuento las veces que me he visto bueno dos temporadas y lo de la reina Carlota que para mí que lleva este vale ¿veis? sigo con el mismo de esto ¿vale? he ido bajando intensidad de los morados y ahora le doy con este que es más clarito incluso con un poco más de blanco yo me quedo con mi Petty Woman no pero los Brigerton si no los Brigerton es muy chula vale vale ¿veis? descargo aquí con Petty Woman me la tragué yo y la vi yendo para ahí por Dios pero en cuatro las que la vi os la ponían para esto me va mejor porque os la ponían en el autocar a ver que para esto me va mejor un pincel de estarcido que la esponjita porque si no se me va a pasar todo para todos sitios chica bonita chica bonita o mujer bonita Petty es bonita y woman es mujer coge un pincel chiquitito porque aquí ya las líneas son muy finitas yo estoy en fase de Brigerton los Brigerton pero soy ya os digo The Wargift de Ati que no tiene nada que ver una cosa con la otra pero fíjate The Wargift de Ati de Juego de Tronos si no la hemos visto yo que sé siete o ocho veces y la otra de los vikingos ¿cómo se llama Jordi? hola la de Luther la de Luther la del King ¿no? de Laskin de Laskin esa también es buenísima también la hemos visto yo no sé las veces yo soy friki de la serie zombie para la estrenar el 19 de Wargift de Asini si bueno y todas las las otras que sacan del Rick y la Michonne la que estrenan ahora es la de La Viuda y el y el y el Riga y el Riga y el Riga y el Riga y luego están haciendo también la del el que me mola a mí Jordi ¿el cuál? el que me gusta a mí pues ahora no tengo la oportunidad de la lengua sí pues él me pasa a mí ¿el del perro? el del perro sí el el Darío sí es que no me acuerdo no retengo chicos madre mía el Darío a mí me molaba el Darío como personaje vale aquí yo os digo pincelito con buena letra porque son líneas ya muy finitas ¿vale? a ver que no se nos pase nada para donde no deba le dicen vikingos por el pelado y las barbas no sé la que no haya visto de la skin vale la pena también que la vea porque es buenísimo bueno ya empieza yo soy mamoa la de Apple supongo que esa era del ciego ¿no? ¿tú no te acuerdas ya Silvia? ¿la del ciego? o de la televisión Apple que no la descargamos que es ciego no me acuerdo que el mundo es ciego igual que con un palo con ya no te acuerdas madre mía el ser lo que está ahí ahora en el 3 ¿te acuerdas? no a ver que te presenta que están ciegos y hay un no es un hijo o una hija que ve ¿eh? y él y él madre mía pero bueno no se ha ocupado la estrenas la segunda temporada si no la han quitado sí porque aquí cuando algo no les funciona pillete te dejan con la boca abierta y no te hacen más temporadas pero la pregunta es como le he dicho yo ¿pero le gusta la serie o el maromo? es que no retengo estoy harta de decir lo que no retengo no me creéis si a ella le gustan las series que tenga 6 o 7 temporadas a mí se me cuando una temporada se me llevan los demonios como le digo hay que esperar entonces 5 años para ver la serie ¿no? ya te la cuenta y todo de un pueblo que quien entra ya no puede salir y del médico también en HB hostia la que tiene que empezar está un tacto canales o se lo está descargando bueno ahí queda la tercera parte de la cara vale pues aquí el señor Canos vale entonces esto solamente es la parte de atrás de buenas tardes house vale esta es la parte de atrás esto lo tengo que se me va a poner todo dorado porque se ha quedado pegado ahí todo el pan de oro se me están jodiendo todas las pistolas de agua bueno nosotros cuantos teníamos lo que pasa es que hemos quitado alguno porque es que no nos daba la vida para tanto tenías tú mi tele si mi tele tenía Apple no Apple no pero ahora tenemos Netflix y el Prime y la de Orange pero todos los canales vale el que HBO no sé voy a darle a esta parte de aquí un salpicado con esto que me ha quedado por aquí y le daremos la goma a la acá a ver dónde está el cepillo aquí venga esto que tengo por aquí le voy a hacer con un salpicado le doy la goma a la acá y ya me olvido de esta parte vale venga lo voy a secar un poco un salpicado un salpicado la goma lo voy a seco la goma es lo voy a secar lo voy a secar lo voy a secar Un poco de sustento y policialta. 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 Ya sabéis que la goma laca aparte de proteger el pan nos sirve también como barniz. Como barniz, ¿vale? Un poco de sustento y policialta. Venga, esto de momento me lo voy a dejar aquí aparte que se vaya secando. Vamos a ver si arreglo un poco esto de aquí. Que tengo clarísimo que ha sido el spray de la plantilla. Un poco de sustento y policialta. Un poco de sustento. Un poco de sustento. Este taco de lija está muy desgastado, ¿vale? Si no, estaría dañando todo el soporte. Yo siempre lo digo, que tengo memoria a pez. El que no me quiera creer que no me crea, pero memoria a pez. En la serie de filmes, es que HBO no lo veíamos. No lo veíamos, HBO. Sí, no lo veíamos. Y al final acabé tirándolo, digo. Quitándolo. A ver, es que ahora con Netflix, Prime y HB y Oran. Oran tiene el canal de AMETE y todo ese rollo. Y es que a veces tenemos tanto que no sabemos ni qué ver. Entonces cuando no sabemos lo que ver, repetimos por la serie. Eso, cuando no sabemos qué ver. Mira, o toda la saga de los Vengadores. Los que son como 24 películas, Jordi. 23 o 24. Cuando nos da la vena, todas de carrendilla. Las vamos viendo un día a una, otro día a otra. Hay veces que según cómo caen, a lo mejor vemos dos. Otras que hemos visto como 20.000 veces también. Ya la arreglaste Silvia, ya la arreglaste. El que arreglé. No lo sé. Ya la arreglaste. El que tenía que arreglar. No lo sé. Porque te lo diga. Porque no lo sé. El que tenía que arreglar. No lo sé. Todo tiene solución en esta vida. Sí, pero ha sido lo que os digo, ¿eh? Al echarle el spray a la plantilla. Es lo que ha hecho que ese spray. Luego Maiga ha pegado el pan de oro. Increíble. Así ahora me va a tocar a mí el dibujo. Increíble, pero cierto. Ah, el soporte se acerque. Ya lo he solucionado. Bueno, le he pasado un poco la liza y he quitado. Le he quitado. ¿Veis? Le he quitado todo lo que le sobraba por ahí. A ver, mientras se me seca esto, para poder continuar con la otra cara, os voy a enseñar las láminas adhesivas nuevas. Unas están ya en la web, ¿vale? Que las subí esta mañana. El lila me parece que ya no lo necesito para nada más. Lo voy a retirar porque después viene cuando la ligo parda. Vale. Mientras se me va secando esto. A ver, tapo bien las virutas, que si no, otra cosa que la voy a liar. Venga, os voy enseñando, mientras tanto, las láminas adhesivas nuevas. Esta mañana he subido las de Alice, ¿vale? Mañana subiré las otras que os he enseñado porque ya no me ha dado la vida para más. Yo eso lo hago a las 4 o las 5 de la mañana. Pero luego ya me tengo que poner con los pedidos. Pues entonces, a esas horas es cuando yo subo los diseños y las cosas. Vale. Va todo dedicado a Alicia, a Alice, ¿vale? Y son 12 papeles. Sabéis que se compran independientemente, ¿vale? Ir mirando. El 1. El 2. Que si se parece de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? No, pero es de... Temático Alicia. El 3. El 4. El 5 es todos los mismos dibujos que habéis visto, son los que más pequeñitos, ¿vale? He ido metiendo ahí todos en más pequeñitos, ¿vale? Y luego ya vienen fondos. Este es ya el 6. El 7 con el reloj de Alicia. El 8. Esto es como si fuera un fondo, un brocado como negrusco. Chicas, tranquila. Que también es muy chulo. Este es el 8. El 9. El 10. No podían faltar, claro. En Alicia, las cartas, los corazones, el púquer. ¿Vale? El 10. Este es el 11. Y el 12. ¿Qué os parece? Pues ya sabéis, Hibby, un proyecto con Alice. Son preciosas. Son súper bonitas. Sí, estas las he subido esta mañana. ¿Vale? 12 papeles. Que ya sabéis, podéis coger independientemente los modelos que queráis, ¿vale? Y luego tengo pendientes de subir otros porque hay una señora, no sé si está por aquí, que me pidió una bandeja con unas medidas específicas que no encuentra tan grandes. Y hice el diseño de unas bandejas, ¿vale? En dos medidas. Ella la quería de 35 por 45. La más grande, yo la he hecho de 36 por 46. O sea, es un bandejón. Entonces, se me ha ocurrido también hacer alguna lámina en plan, pues esta temática, ¿vale? Entonces, estas también son nuevas. Como veis, todavía no tienen ni código de barra, ni marca, ni tienen nada porque son las pruebas. ¿Vale? Las otras ya sí, ya están subidas. Estas ya en plan, pues eso, más romanticonas. ¿Vale? Esta es una. Esta es otra, son tazas, teteras. Esta otra de aquí. Y esta otra de aquí. Vale, pues estos cuatro diseños intentaré subirlos mañana por la mañana. Si puedo. Y me da la vida. Vale, venga, voy a acelerar un poco el secado de esto. Para poder ir haciendo la otra cara. Aquí tenía que haberle hecho el salpicado como lo he hecho en el otro lado. Voy a ver la que lío. Ahora es con la delía, ¿no? Sí, porque va por la otra parte. Y va en conjunto con lo que le he hecho el salpicado. O sea, que tiene que ir aconjuntado. Vale. Venga, ya está. Vale. Venga, voy a secar aquí. Irme explicando que os parecen las láminas nuevas. Y ya está. 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 Vale. Pues esta parte de momento me la dejo aquí. Y esta parte voy a mirar que termine de estar bien seca porque ahora le tengo que dar la vuelta porque hay que trabajar por este lado. Mirad, pan de oro también por este lado. Vale, ahí tenemos al Thanos y la mítica frase, yo soy inevitable. Vale, vale. Venga, voy a pasar la lijadita porque tengo pan de oro también por aquí. ¿De qué se rirá? Luego le pondré a la venta en Gualapulso, corte, me saco unos durillos a que aún no me da paga. Silvia, ¿no tienes ninguna para el baño? Sí, tengo cuatro láminas para el baño, preciosas. Podéis ver en el muro unos cuadros que hice con ellas también. Son la background 100, 101, 102 y 103, en las background, en los fondos, 100, 101, 102 y 103. Vale, venga, lo sé que vamos a empezar a trabajar con la tercera plantilla. Esto se ha pegado. Voy a secarlo más. Qué jodido, con la murga que han dado. No me ha levantado el castigo hasta el domingo. ¿De qué estás hablando, Jordi? Sí, además es verdad, en la school tenemos el proyecto hecho con los cuadritos del baño. Bien. 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 Ya sé con ese desenganchado Bueno, a ver ahora Se engancha la mesa Silvia repite donde podemos ver los cuadritos para el baño, porfa A ver, las láminas están en la web, ¿vale? Entráis en láminas adhesivas A4 En las backgrounds, que son los fondos Y ahí es la background 100, 101, 102 y 103 Vale, bueno, y hay una 104 y una 105 Pero luego, los cuadros de baño están hechos En el curso de pago, me parece que fue, no sé si fue febrero o marzo Febrero O enero, porque ya lo llevábamos a Bilbao, ¿verdad Jordi? Los cuadros de baño, sí Me parece que fue la school del mes de enero Y ahí uno de los proyectos, la school cuesta 15 euros Podéis comprar solamente el mes que queráis Y hay dos proyectos Uno de los proyectos que se hicieron fue el cuadrito del baño Vale, a ver Sigue estando como enganchoso Vamos a ver, si no se engancha otra vez Venga, tercera plantilla Hoy el tema va de plantillas Vale La tercera plantilla es esta A ver, diréis, ¿y esto tan raro que es? Bueno Es dos capas, ¿vale? Esta es una capa, esta es otra capa Y esto es lo mismo Esto es una capa Y luego se monta estas partes de aquí arriba Encima de estas de aquí Entonces, lo primero que voy a hacer Va a ser Vamos a medir más o menos A ver dónde tengo la regla Porque en los directos, ya os digo Yo nunca mido nada Y en los directos no sé cómo me lo monto Que siempre me tuerzo Vale, esto mide 25 y medio Tienes que hacerlo a 12,7 milímetros 12,7 Bueno, venga Pues 12,7 dice el Jordi Le echo ahí una marquita Vale Entonces, esto Va a ir montado Más o menos En esta parte de aquí Voy a echar el spray A ver Que no pase lo mismo que antes Ya sabéis Ya sabéis que cuando echáis el spray Tenéis que Aorear la plantilla Vale Vale, venga Vamos a calcular Más o menos En medio Yo creo que sería Por ahí Lo del baño es En el mes de marzo En el mes de marzo Hice la de baño Si ya llevaba el cuadro En Bilbao No puede ser marzo El del baño Entonces Lo llevaba en Bilbao En teoría Ese vídeo Ya estaba grabado Vale Voy a usar Podéis usar O geso negro O una acrílica negra Vale Yo cuando uso blancos y negros En vez de usar acrílicas Uso gesos Pero podéis usar Una acrílica Vale Venga Vamos a utilizar Una esponjita También Que bote El bote El del bote ese Que bote La lata No sé De que Bote me hablan Si marzo Cuadro baño Por marzo Ah bueno Lo llevaría a Bilbao Lo grabaría Pero lo subí En el curso de marzo De todas maneras Tenéis fotos Puestas En En el perfil Vale Venga Voy a hacer primero Las partes Estas de aquí arriba Que son como Más estrechitas La voy a hacer Con pincel Y el resto Lo haré Con Con esponjita Te vas a caer Chiquillo Te dije el otro día Te compraras una Y no quisiste Para que te quejas Y la tumbona De la piscina No te cabe Olvídate de ella Quiere meter La tumbona De la piscina El bruto ¿La tumbona No cabe aquí? No Si no me dice eso Que va a comprar Un gualkitalqui Que se queda arriba Y me va diciendo Lo que escriben Por el gualkitalqui Digo Anda que Que tiene huevos La cosa Estos trocitos De aquí Como son más estrechos Los hago con pincel ¿Vale? Porque Como son muy estrechitos Va a haber algunos Que ni se noten Uy El reloj me está diciendo Que me muevas Chiquillo Para que el reloj Te diga que te muevas Te muevi hoy Menos con cuadros Bueno De domingo A ver Vale Voy a ir haciendo El relleno De domingo Gracias. Vale, levanto esta parte Y es, digamos, la sombra Voy a secarlo Vale, mirad, como veis no lo he cubierto todo de negro Vale, veis que hay trozos ahí que se ve como más mal pintado, por decir algo Lo quiero así, vale, no lo quiero que quede tan, tan, tan Vale, y ahora, ¿qué hacemos? Volvemos a posicionar la plantilla de lo que sería, digamos, la segunda parte Entonces, a ver Esto empieza aquí Y continúa aquí Vale Voy a poner Bueno, voy a retirar el negro porque O no No Que luego tengo que hacerlo todo negro Vale Voy a cambiar de pincel Volvemos a darle una base un poco del blanco O puedo hacerlo plata directamente Es que quiero meter horos y platas ¿Vale? Voy a usar el plata directamente A ver A ver qué tal Plata, ¿vale? Metal color es color plata Mira, lo mojo directamente Así no tengo que retirar Que ya sabéis que siempre me paso tres fúlulos Vale A ver si el plata me lo Me lo detecta bien O tengo que repetir varias veces La línea esta de aquí Es la que nos hace de guía Para montar aquí encima ¿Vale? ¿Veis? Aquí tengo una línea Que es la que me hace de guía Para montar encima Ay, vaya con lo de montar encima Mira, más que no le hago ni puto caso Y ese es su problema Que no le hago ni puto caso 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 Vale, voy dando Vale, voy dando Vale, voy dando y solo me da 15 euros la subida del IPC no existe te estoy leyendo Jorge no lo puedo creer el que? porque no lo puedo creer el que? nada ya te lo crees con nada que ya me lo dirá o bueno pues ya me lo dirá yo me piso yo me piso yo me piso que se mea Jordi hay que explicárselo todo a este hombre ahí vamos dando golpecitos es que son estas líneas son ya muy finitas vale entonces hay que ir repitiendo aquí que no le de el soporte por bicho por bicho malo es que vosotros no sabéis el bicho que está hecho es un tracto de mucho cuidado es un tracto de mucho cuidado ni os lo imagináis el bicho que está hecho era un tracto de chico pero es que sigue siendo un tracto de adulto yo decía bueno con la edad madurará y esas cosas pero que va que va no madura a ver voy a asomarme aquí pero a ver cómo está esto los veis ahora tenemos a Iron Man la viuda negra tenemos a Hulk tenemos a Thor veis el martillo el martillo de Thor el escudo la viuda negra está aquí venga lo voy a secar un poco este es Iron Man vamos a por la otra parte a ver este va a ir a ver con los tacos que al final un día sí claro porque así no lo lo detecta tanto el Instagram un día de esto me cierro en el canal con tanto taco y tanta guarrería yo no sé eso significa huevo bueno no no significa huevo significa cojones pero es que recojones pues recojones bueno sí claro que recojones dices otra cosa pero no me dices que cojones y ahora no entiendo porque no me entiendo a mí en Instagram sí pero escritos y lo detecta lo detecta escritos y detecta según qué cosas pero cosas que no tienen mayor importancia no entiende el valenciano ah el Instagram no entiende el valenciano el valenciano y el catalán porque os voy a decir una cosa no ofenderos las valencianas pero el valenciano es un catalán mal hablado bueno ya estamos ya estás con la política es un catalán mal hablado yo lo he dicho siempre es un catalán mal hablado es un catalán como catalán es como si te va Andalucía vale y dentro no se van a hablar español le he puesto un poco de la plata a ver Jordi que estoy hablando le he puesto la misma pintura plata ahí en el Avengers vale y en la parte de abajo le voy a poner un poco del betumé para que tenga ahí como una sombrita y como está húmedo pues se va a quedar como más integrado vale uy ya la has liado dice ya la he liado ¿por qué? no sé eso ah por lo del catalán mal hablado sí porque aquí hay varias de Valencia ¿quién fue antes la gallina o el huevo? pues no lo sé ¿qué fue antes la gallina o el huevo? pero sigo pensando lo mismo es un catalán mal hablado vale vale pues eso mejor no entremos en estos temas ni política ni fútbol ni religiones que si no no hablamos catalán que coño está la hemos liado no la verdad es que no o mi acento es espectacular yo creo que tiene un acento catalán esto es como digo yo como decía mi hermano en la obra me han hablado en catalonia hablame en cristiano y decía como hermano coño que estoy bueno sí él no ha nacido en Sevilla pero bueno dos años vale mirad aquí tenemos el Avenger también en color plata y abajo le echo la sombrita con el betumé lo voy a secar también ok vale el Avenger es en plata y con la sombrita con el betumé vale y como veis la plantilla al llevar las dos partes y hacerle un fondo claro y uno más oscuro que ha sido con plata nos forma el dibujo donde se ve la sombra digamos de los superhéroes vale venga vamos a por el siguiente pasito en esta plantilla tenemos este otro paso vale que tenemos estos símbolos aquí que son los símbolos de cada uno de ellos y esto que luego va montado sobre esta parte entonces esto me lo voy a poner a ver pero si es mi madre nació en Alcoy mi madre nacional pero se vino con bueno, se vino, se la trajeron con 7 meses venga, vamos a por el negro otra vez vamos, que de allí no conoce nada bueno, si una vez fue a a lo de los moros y los cristianos esos vale, descargo bien vuelvo a meter negro por aquí a ver a ver que aquí me he pasado vale, venga, seco esta parte y volvemos a poner la plantilla encima pero la otra parte de los dibujos vale está ahí la viuda está ahí la viuda la viuda negra está ahí a ver que le estoy torciendo a ver, voy a hacer por trozos para no liarla vale este para aquí el Iron Man el Iron Man vale el puño el Hulk el Hulk y martillo el martillo y el martillo y y ahí tenemos lo de los símbolos venga voy a darle una secadita también y 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 se ha hecho la carmilla esta juega aquí le paso un poco la lija ahora dice que tengo que comprar un asiento más cómodo el otro día te dijiste comprar la tumbona qué manía que se quiere meter la tumbona de la piscina que no te cabe cabezón si yo no me estoy quejando de la silla el que se queja es él se lo he dicho yo a las chicas en el grupo de whatsapp mi teléfono va por libre y yo escribo una cosa y él pone otra la gente se debe pensar que no sé escribir digo la gente se debe de pensar que no sé escribir porque yo pongo una cosa y mi móvil escribe lo que le da la gana tú escribes una cosa y el móvil va por libre, escribe lo que le da la gana ya os digo yo que escribe lo que le da la gana la tumbó la tumbó la tumbó y aquí HMO y aquí a lo que le da la tumbó y aquí a ver, esta parte Guys y donde tengo yo esas cintitas que teníamos por aquí a media pongo uno aquí ah no, que esto es lo de atrás a ver, esto va así en sí si, mira que se quita luego vale caro ¿de qué? con cortarlo toco la boca para una niña chica y el papel es de pinta esto de acá vale venga seguimos con el plata aquí no hay banderas que valgan aquí yo cuando de los dibujos todos de Marlowe el quinquetele tú que ya lo sé pero no quiero yo los platitos son de los colores de la bandera americana no quiero yo punto pelota ahí vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver venga vamos a traer con el betumet y vamos a traer con el betumet para hacer las sombras que mi móvil escribe va por libre ya lo digo si yo a las chicas se lo digo yo escribo una cosa mi móvil pone otra parece que no sé escribir a veces a veces cuando me doy cuenta tengo que andar borrando porque digo pero que si yo he escrito una cosa digo si yo he escrito una cosa porque aquí que luego haga una cosa de Disney de Disney venga Silvia a ver si hace una así pero con personajes de Disney madre mía eso digo yo no me liéis tanto ya pues eso sería genial de Walt Disney hombre de Walt Disney o sea venga este para acá este para acá que se va a decir yo Marvel es de Disney vale con la misma pincel que tengo ahí restos de pintura plata le vamos a hacer también aquí como un un bordecito y esta parte de aquí vamos con lo mismo le hacemos un poco la sombra con el con el betumet y bueno ya me han desde el clásico de Disney el Mickey Mouse el fruto el fruto no ahorita también el fruto blanca nello así de enanito mira que si malo tío mira que ya eso que era lo que daba que 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 digo que había con el de Walt Disney de cuenta joder un montón yo aquí claro sé pero no la cenicienta la sirenita Mulan no sé qué estas plantillas de momento van a ir en el kit el soporte y las tres plantillas vale luego cuando eso ya las pondré es que no sé si es muy conveniente subirlo a la web lo tengo que exactamente por eso lo digo en el kit voy a poner el soporte con las tres plantillas vale pero directamente la web pues me da a mí que va a ser que no sería genial por los personajes de Disney estamos en las mismas todo tiene patente tengo plantillas de Star Wars que no las tengo subidas como mucho me las he llevado a alguna feria pero no las tengo subidas en la página web tampoco por lo mismo porque todo tiene veis con los restos de que llevo de plata en el pincel es con lo que le estoy haciendo estos cantitos vale por eso digo que pondré un kit del soporte con las tres plantillas vale pero las plantillas tal cual me da a mí que no ya os digo que tengo alguna pero como mucho me las he llevado en alguna feria pero no están subidas tampoco en la web porque la podemos liar la podemos liar parda lo que pasa es que las hice porque había gente que me las pedía vale mira así tenemos veis le he puesto ahí un poco de sombrita también una cosa es hacértelo para ti claro y otra cosa es venderlo no es hacer negocios si te lo haces para ti no va a pasar nada nunca pasa nada no te puede decir nada porque ahí estaban los dobles casés para jordi 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 dame una cinta de esas de pintor que la que tengo se ha acabado ahí encima al lado tuyo la cinta de pintor claro que está seca como quieres como quieres que esté moja me refiero que la que tienes corda ahí ah bueno tiene una noda pero bueno dame jesús para coger una cinta de pintor y tienes ahí media docena ya voy es que me se ha dormido el pie izquierdo pero espérate no te lo pierdas que me da otra que también está medio caotécnico pues si te lo he dicho está con un paluchurrero toma aquí tienes otra no ya está con esta ya me vale hostia se me ha dormido el culo Silvia que lastimita los cachetes del culo se me han dormido que tienes mira lo he dicho ay señor paciencia ay ay bueno no si ya me lo he cargado si es que me lo has acabado también pues no le ha dicho el reloj que se tiene que mover cuando el reloj le dice que se mueva imagínate quiere decir que se ha movido hoy menos que un cuadro es que gasta energía Silvia ya ya ha dicho con un palo de un churrero claro que nunca había oído eso con un palo de un churrero nunca habías oído esa expresión está más tesa que para un churrero por eso está Silvia ya no te veo cubriendo blanca niña los siete niñitos si que no me enreí que soy que soy una lianta a ver voy a secar un poco aquí se dice es lo también ya no te veo que no te veo que no te veo que no te veo Bueno, es que hay expresiones En toda España hay cosas que Ya lo primero de empezar con Jordi Cuando me hablaba su madre Había cosas que no las entendía Y yo le decía, Jordi, ¿qué me estás diciendo tu madre? Porque decía Unas palabras que yo no había oído en mi vida El pollo El pollo no es el pollo de comer El pollo, a ver Si las de Sevilla Sabe que es el pollo Ojiade Ojiade Y yo a las veces Lo primero le decía a Jordi Jordi, ¿qué me dice tu madre? Porque yo no la entendía Me decía cada palabra que yo no la había oído en mi vida Mira, una lo ha dicho El pollo de la cocina Exacto ¿Ves cómo? El pollo de la cocina El pollo de la cocina Pues yo no había escuchado en mi vida lo del pollo Aquí son el mármol El mármol de la cocina Pues yo es la primera vez que escuché a mi suegra decir lo del pollo No sé qué, no sé cuánto está allí en el pollo Y yo me quedo así y digo Voy a Jordi y le digo Jordi, ¿qué me está diciendo tu madre? Que yo no entiendo lo que me está diciendo El pollo de una ventana El pollete De la ventana Debe ser eso, que soy una incomprendida Soy una incomprendida porque yo lo primero no entendía Y le decía, ¿pero qué me dice a mí esta mujer? Que yo no la entiendo Pues yo que me invento las palabras Sí, esas otras Jordi tiene mucha tendencia a inventarse las palabras A veces te dice cada cosa y dice Jordi, ¿eso qué es? Y se la acaba de inventar Y dice, ¿de dónde habrá sacado? Esa cosa Mira, en Extremadura también ¿Ves? Silvia Bueno, pues aquí Aquí se utilizaba A ver Piénsatelo Aquí yo no había escuchado eso en mi vida Y la primera vez que mi suegra me dijo lo del pollo Yo venga a mirar A ver que encontraba un pollo Digo, ¿pero qué me dice esta mujer? Al final tuve que ir a decirle a Jordi Y digo, Jordi, tu madre me ha dicho esto ¿Qué significa? ¿Qué significa? Hasta que averigüé lo que era Pues como esas muchas Y el Jordi luego también se inventa cada palabra que dice Jordi ¿Eso qué es? Dice, pues no sé, me lo acabo de inventar Y digo, pues vamos Van a tener que contar con él Con la Real Academia esa de la lengua española Porque vamos Vamos, vamos Mirar qué voy a hacer Le voy a poner A ver si me encaja Uno me ha dicho bastante bien Encimera Que es como se llama Me parece Porque mármol tampoco es Mármol es mármol Es encimera Lo que se pone en la escorina Pero Jordi, tú naciste aquí, ¿no? Jordi, sí En Sevilla nació su hermano es mayor Su hermana y él nacieron aquí Yo lo único que me quedé Pero habla 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 como la madre Habla como la madre Igualito, igualito, igualito Yo por eso digo que me camuflo Vamos a las ferias ¿Tú qué eres, de Córdoba? Córdoba o Murcia O de Murcia Sí, un día le decían que si era de Murcia Normalmente le dicen de Córdoba Mira, la que usted le dice es la bancada Pero es encimera Jordi, la encimera aquí es la encimera donde cocinamos Es como los azulejos de la cocina Aquí le decimos las racholas En castellano Aquí le decimos las racholas Las racholas de la cocina Las racholas del baño Sí, claro Pero aquí le decimos racholas Pues no, Aranceli Soy catalán de pura cepa Lo único que yo soy camuflado Él nació aquí Voy a ver nada Me corto un dedo Y no se enteran que soy catalán Hasta que no ven la ficha Sí, cuando veo la ficha Dice, pero tú eres catalán Venga, le dan repasito a la cara del Tano Venga Y ya acabamos Ahí tenemos La cara del Tano Le he puesto un poquito del plata también Para que se vea más El yo soy inevitable Con el pan de oro Tenemos ahí el sol picadito Y tenemos el plata Que esto es la parte de atrás Vale La parte de... Esto también va a ir por detrás Esperad Lo monto y así A ver ahora si con tanta pintura Y tanta goma laca Esto entra Me llevo el pan de plata Veremos si no lo tengo que repasar ¿Veis? Me estoy llevando el pan de plata Entre tanta pintura Pan de plata Y no sé qué Ahí has entrado Vale Vale Voy a repasar un poco ahí Bueno, esto sería la parte de adelante Y esto sería la parte de atrás Que tenemos El yo soy inevitable El Tano Y cuando El otro chasquea los dedos Que dice Yo soy Iron Man Pero aquí me lleva un poco El pan de plata Ay El pan de oro Perdón A ver qué voy a hacer Le voy a repasar un poco Ahí una mezcla del oro Y el plata Vale Y un poco con el alto Y ahora me dice Y ahora me dice Vale Pues venga Ya lo tenemos esto Una versión friki Vale Pero la habrás protegido Por el de tropez Lleva goma a la AK Ya cuando esté todo más seco Si acaso Ya le daré Vale Parte de adelante Los vengadores Con los símbolos Del Capitán América Del El halcón El martillo de Thor El Hull La viuda negra El Iron Man La viuda negra Está aquí Jordi Esa es la viuda negra Y este es Y ese es el Loki Vale Y por detrás Pues tenemos El Thanos Y el Yo Soy El Iron Man Ahora pues En el kit Os voy a poner El soporte Y las tres plantillas Las plantillas tal cual No las voy a subir ¿Vale? Porque No se debe A ver si la liamos Vale Pues Esto ya lo tenemos Venga Os voy a hacer Un recordatorio De lo que hacemos mañana Que también recordar Que era muy chulo A ver Voy tapando Voy tapando Cosas Luego fregaré Plantillas O no Ya veré Venga Toallitas húmedas Que siempre gasto Como si no hubieran Mañana Yo sé Pues eso Que no voy a subirlas Estoy diciendo Que tengo alguna De las guerras De las galaxias Que hemos hecho Para nosotros Para pintarla Para esa negra Y no las he subido Tampoco nunca Y tengo diseños Hechos Vale La cervecita La cervecita Mañana Mañana Hoy hemos hecho Los superhéroes Ya os digo Os voy a meter Las tres plantillas Que hemos usado Pero como kit Y luego Desaparecerán Vale O sea No No va a ver La imagen Ni nada Esto por un lado Esto Es lo que hemos Hecho hoy Y mañana Tenemos El kit De la cerveza Acordaros También Era Que va a quedar Muchísimo Voy a adelantar También Todo lo que podamos Todo lo que pueda Vale Porque si no Va a tener migas También esto Entonces A ver Esto va a ser Un kit Que lleva Abridor de cerveza La cajita Bueno Lo que veis Vale Esto es un sello Bajo relieve Os voy a llevar Los soportes Que veis La tabla Esto Lo de Esto Es Una cajita Con posavasos Vale Que luego La pegaremos Aquí Tendremos el abridor De las cervezas Para que caigan Las chapitas Tenemos el posavasos Os incluirá El sello Bajo relieve Que ya os enseñé El otro día Que lo podemos Hacer en plano Coger solo La parte redonda O si lo dejamos Secar Sobre Bueno Ya os lo enseñé El otro día Sobre un bote Y le bajamos Un poco Los laterales Hacemos una chapa Vale De la cerveza Que será el que yo Pongo mañana Aquí Y Con estos tres Palitos de aquí Esto lo podemos Pegar en plano Vale La flechita O bien Ponerle Los palitos Aquí Para que queden 3D Y por aquí Y por aquí dentro Meterle luces LED Vale Para que quede iluminado Entonces Este es el proyecto Mañana tendréis El kit a la venta De esto Vale Esto será el sello O sea El kit va a ser esto Y os subiré El kit De esto Vale Para las tablets Para los portátiles Para libros Para comics Pueden almacenar aquí Por ejemplo A ver Esto tiene No sé Un trozo así Videojuegos Por ejemplo Vale Por ponerles un ejemplo Más juvenil O más Pues eso O para los frikis De 50 tacos Que nos van Que nos van Marvel Vale Entonces De todo esto Os subo El kit Mañana Primera hora Tenéis Los kits subidos Y este es el proyecto Que hacemos mañana También adelantaré Todo lo que pueda Vale Porque aquí tenemos Mucha pieza Para decorar Tenemos los posavasos La cajita Tenemos por aquí Tenemos fondo Tenemos Vale Tenemos mucha pieza Para decorar Así que Adelantaré Lo que pueda Y recordar Que mañana Tenemos sorteo Hostia Otra vez Me toca hacer Aún después Yo Y Aún después Yo Y No sé Qué quiere decir Bueno Aún después Yo Caracoles Y cervecitas Caracoles Mira Aunque después Yo Caracoles He estado yo Tres noches Cenando Caracolillos De caldo De los chiquititos Con caldo Que se hacen Con la hierbabuena Y Y la piel De la naranja Que me gustan Mucho A mí Los caracoles Vale Por mañana Hacemos esto ¿Vale? Y Ya hemos terminado Por hoy Ahora subiré El directo Os pondré Las fotos Otros de esto Y mañana Primera hora Tendréis La colección De Alice Ya la tenéis Subida ¿Vale? La de las tazas La subiré Mañana Mañana Os subo El kit De la cerveza El kit De lo De la tablet Y Las láminas Estas Que os he enseñado De las De las tazas ¿Vale? Que son Cuatro modelos Y las de Alice No Esas ya las tenéis Subidas ¿Vale? Que esa es la Subida Madrugada Y ya está Nos vemos Mañana a las cuatro Ya sabéis Si tenéis alguna Preguntita Por privado O por el grupo De whatsapp Me preguntáis Venga El sábado Os esperamos Chao Venga Un besito Voy cerrando Venga Cierro en facebook Yo siempre empiezo Cerrando en facebook Y luego instagram Y cierro en instagram